Hola, ¿cómo estás? Llegó la hora del cuento. ¿Tienes ganas de escuchar uno? ¿Sí? ¿De qué te gustaría que fuera el cuento de hoy? ¿De autitos, de cohetes, como el que acaban de lanzar el sábado? ¿O de brujas? ¿Te rinca hoy día uno de brujas? Ya. Se llama, disculpe, ¿es usted una bruja? Miren quién tenemos en la portada. ¿De qué se tratará el cuento? Tenemos un gato. Sí. Vamos a ver. Lo escribió Emily Horn. Ella es la autora del cuento. Disculpe, ¿es usted una bruja? Horacio era un gato, un gato muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario. En los días fríos, Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y muy cómoda. Tenía muchos libros buenos para leer. Un día Horacio encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante. Entre otras tantas cosas, decía, las brujas usan medias de rayas y sombreros puntiagudos. Las brujas viajan sentadas sobre escobas. Las brujas tienen grandes calderas para preparar pociones mágicas. Las brujas tienen toda clase de mascotas. Cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos. Pero sus preferidos son los gatos negros. ¿Qué habrá pensado Horacio? ¿Qué crees? ¿Le habrá gustado la idea? ¿O no? No le gustó nada la idea. Que una bruja lo buscará. Veamos. Si logro encontrar una bruja para mí, tal vez ya no tenga más frío ni me sienta solo nunca más, pensó Horacio. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Entonces le gustó a él ser elegido por alguna bruja? Sí, ¿no es cierto? Te gustó mucho la idea. Entonces se dispuso a buscar una bruja. Mientras caminaba por la calle, Horacio vio a una niña que llevaba medias de rayas. Exactamente como aquellas que describía el libro de brujas. Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó. ¿Qué crees? ¿Qué dijo la niña? Vamos a ver. Cuando la niña se dio vuelta y vio a Horacio, vio un salto. ¡Ah! ¡Un gato negro! Eso es señal de mala suerte. Y huyó como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo se puso Horacio? Triste. ¿Acaso soy tan aterrador? Se preguntó Horacio. Suspiró y siguió su camino. Horacio escuchó algo así como unos silbidos y vio que alguien barría los adoquines con una escoba, que era exactamente igual a la que aparecía en el libro. Esta tiene que ser una bruja, pensó. Disculpe, ¿es usted una bruja? Preguntó Horacio. ¿Ven quién es? ¿Quién será? La persona se dio la vuelta. ¡Era un barrendero! ¡Oh! ¿Acaso me veo como una bruja? Le preguntó Horacio, mientras se reía a través de sus gruesos bigotes. ¡Upsi! Dijo Horacio. Y siguió caminando por la calle. Después Horacio vio una mujer a través de una ventana. Ella estaba cocinando en una enorme caldera, exactamente como la que aparecía en el libro. ¡Tiene que ser una bruja! Horacio se acercó a la ventana. Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó. ¿Qué habrá dicho la señora? ¿Será una bruja? A lo mejor la encontró. ¿Cómo te atreves a llamarme bruja? Gritó la mujer. ¡Largo de aquí, gato malvado! Y no vuelvas a aparecerte por aquí. ¡Ay! No quise ofenderla, murmuró Horacio. Y se escabulló rápidamente. No se puso nada de contenta, ¿no es cierto? No he tenido mucha suerte para encontrar una bruja, pensó Horacio, mientras regresaba a la biblioteca. Tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer. No se fijó en las seis extrañas figuras que se encontraban detrás de la escantería. Pero las niñas sí se fijaron en Horacio. A ver, las niñas, ¿las vieron? Corrieron a tomarlo y lo abrazaron y acariciaron. ¡Qué gatito negro tan hermoso! Gritaron todas. Horacio estaba abochornado. En ese momento, escuchó la voz de una mujer. ¡Silencio, mis pequeñas brujitas! Recuerden que estamos en una biblioteca. ¡Disculpen! ¿Acaso son ustedes brujas? Preguntó Horacio. ¡Por supuesto! Respondió la mujer. ¡Ellas son aprendices de brujas! ¡Y yo soy la profesora bruja! Sin duda lo eran. Tenían escobas y medias arrayas y sombreros puntiagudos, exactamente como en las ilustraciones del libro. Y todas preguntaron si podían llevarse el gatito negro a casa. Mi nombre es Horacio, dijo Horacio muy compuesto. Y desde luego que todas pueden llevarme a casa. Así es, concedió la maestra. Pero también podemos llevarte a la escuela, si así lo quieres. ¡Sí, por favor! Respondió Horacio. Y todas las niñas aplaudieron. Y ahora, niñas, guarden silencio, por favor. Escojan sus libros y resérvenlos, ordenó la maestra. También tú, Horacio, agregó. Enseguida regresaremos a la escuela para la clase de hechizos y pociones. Y te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas. Y colorín, colorete, este cuento se fue en un cohete. Igual como el que lanzaron el sábado al espacio. Un cohete. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció, Horacio? ¿Te gustaría buscar una bruja para que te cuide? Si fueras un gato. ¿Sí? Y estar en una escuela de brujas. ¿Cómo era, Horacio? Negro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenía muchos amigos? ¿Muy sociable? ¿O era más bien solitario? Y tranquilo. Solitario, ¿cierto? ¿Qué le gustaba hacer cuando estaba solo? Tranquilo. Ir a la biblioteca. Eso. Y un día encontró un libro muy especial, ¿cierto? ¿De qué se trataba el libro? De brujas. Así es. Mire, yo también me transformo en bruja. ¿Qué tal? De brujas. El libro que encontró. ¿Y qué empezó a hacer, Horacio, cuando encontró el libro de brujas? Se va a buscar una, ¿cierto? Para que lo cuidara e irse con él. Así es. Se encontró con una niña. Se encontró con un barrendero. ¿Y con quién más se encontró? ¿Pensó que era una bruja? Una mujer con una olla, ¿cierto? Con un caldero. Así es. ¿Y con quién se encontró finalmente? ¿De vuelta en la biblioteca? Con muchas brujitas. Aprendices de brujas. Niñas que estaban aprendiendo a ser brujas. Así es. Y se quedó con ellas. Va a ser el gato de la escuela, ¿cierto? De brujas. Genial. Espero que el cuento te haya gustado. Y nos vemos otro día. Chao. 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 Chao.